Nos piden determinar el volumen que ocupan 10 moles de oxígeno en condiciones estándar de presión y temperatura. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a necesitar la segunda ley de Avogadro, que relaciona el volumen y la cantidad de sustancia, ecuación que tenemos en verde. Demostración que realizamos en videos anteriores. Así que simplemente tomar la ecuación ya del formulario y ver si hay que manipularla. En este caso no es un ejercicio extremadamente sencillo. Así que simplemente es comenzar a reemplazar. Es importante tener en cuenta que el volumen molar es una constante conocida en condiciones estándar o normales. Y se va a tener que memorizar como un valor de 22.41 litros en cada mol de sustancia. Mientras que la cantidad de sustancia son 10 mol. En el análisis dimensional tenemos lo siguiente. Mol que multiplica y mol que divide se cancelan. Por lo tanto, la única unidad que queda es litro. Litro es unidad de volumen. Justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Y lo único que queda es operar los valores. Como estoy multiplicando por 10, lo que hago es tomar la constante y muevo la coma decimal un punto a la derecha. Y ahora vamos a tomar en cuenta las cifras significativas. Las constantes, como el volumen molar, no afectan las cifras significativas. Por lo tanto, lo único que afecta a las cifras significativas son los 10 mol. 10 mol tiene solo dos cifras significativas. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover el punto con más y más uno y dos posiciones a la izquierda. Como moví dos posiciones a la izquierda, voy a multiplicar por 10 a la 2 positivo. Y ahora sí. El primer no significativo, 4 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Así que la respuesta formal es 2.2 por 10 a la 2 litros. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre leyes de gases. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.